Hola, mujeres, cuatro ventajas de tener un GPS, eso era lo que estábamos hablando, aquí tenemos en la nueva tecnología cuántica, esta es una tecnología satelital y debemos de tener un GPS, ¿cuáles son esas cuatro ventajas? Bueno, vamos a mirar entonces esas cuatro ventajas y te las voy a decir de una vez para que vamos directo al grano, vamos directo al grano, mira, esas cuatro ventajas son las siguientes, te ahorras tiempo, te ahorras dinero, te ahorras desgaste y te ahorras estrés, cuatro ventajas de tener un GPS, tiempo, escriba pues que se las estoy dictando, dinero, desgaste y estrés, espero que te las hayas escrito, ya termine el video, hasta luego que termine. Ya, chao. Ah, quiere que yo le explique cómo es el tema, de cómo así qué tiempo, cómo así qué dinero, cómo así qué desgaste y cómo así qué estrés. Ah, bueno, entonces, realmente sí, sí hay ventajas de tener un GPS, yo amo el GPS, ¿por qué? Porque me ahorra tanto, mira, mira, digámoslo, en tantos sitios que hay, puedo ir a la casa, puedo ir al trabajo, puedo ir a esta dirección, a esta, o sea. Let's take Arthur Street, Ackerman Avenue, Clifton. Sí, ve que es que esto es muy inteligente, yo tengo un sistema inteligente, yo le hablo y ella al mismo, Alexa, Alexa, ¿dónde queda Alexa? Aquí nos volvemos locas, mi amor. ¿Por qué? Porque estamos en un, estamos en un mundo que es cuántico, estamos en un mundo donde tenemos tecnología y gracias a Dios existe y podemos ver desde un plano, el satélite me muestra absolutamente todo. Entonces, yo sé exactamente ir desde el punto A hasta el punto B. Me ahorra qué, vuelvo e insisto, si yo no supiera, si yo no, si yo no tuviera ese satélite que está ahí arriba, entonces me perdería y obviamente no tendría el tiempo que tengo para ser productiva. A veces no queremos tener herramientas, pero esta herramienta del GPS es necesaria porque me dice, no, yo me voy, yo me voy, yo me voy, me pierdo y no encuentro la dirección y se gastó un día, dos días, un año, dos años, 60 años, 80 años, se murió y nunca se encontró. ¿Por qué? Porque no utilizó las herramientas que nosotras tenemos para poder agilizar y ser productivas. Entonces, tiempo, miren muchachas, el tiempo se esfuma así, de la noche a la mañana, se te esfuma el tiempo, se te pierde el tiempo. No hay tiempo para perder tiempo y lo digo porque lo estoy viviendo. Mira, yo ya tengo 54 años, mi amor, yo no soy una niña, yo no soy una muchachita que está empezando a vivir la vida. No, lejos de eso, ya se me está cayendo Toto. Sí, señorita. No se diga eso, Maribel, da tiempo, no hay, no hay tiempo. Déjenme un segundo, que por aquí me están hablando. Exactamente, exactamente, no hay tiempo y no es que yo me lo esté imaginando, es que de verdad los años pasan, la vida pasa y esto está pasando a momentos agigantados y cuando tú menos piensas, estás en un, en un, en una sin salida. Espérate un momento, te paso ahorita lo que me dijo, te paso ahorita. Bueno, estoy en el taller. Muchachas, qué pena, pero, bueno. Entonces, tiempo, tiempo realmente, mujeres, no hay. Mira, mi papá ya tiene 80 años, mira, mi mamá ya se murió, mira, ya, mi hijo ya tiene 24 años, mira, ya la vida se acabó y nosotras no queremos pagar ni tener el GPS actualizado, ¿no? Eso no lo queremos hacer. Entonces, ese es el punto. Mira, esta pasadita a mí de este link, de verdad. Es tiempo. Yo pago para que las personas me ayuden, porque yo sola no soy capaz de hacer todo esto. Yo necesito un GPS, yo necesito de una persona que sepa cosas que yo no sé. Mira, nosotras tenemos, yo no entiendo, digamos, ¿cuáles son las ventajas de un GPS? De que me ahorro, ahorro dinero. Yo ahorro dinero cuando tengo un GPS, porque él me dice el tiempo que me voy a demorar y entonces en esta tierra pagan por tiempo, ¿sí? Pagan por tiempo. Entonces, miren, muchachas, a veces no estamos dispuestos a pagar por una asesoría, no estamos dispuestos a pagar por un coaching y creemos que todo lo encontramos gratis en internet. Y le voy a decir una cosa. Así como es este mapa, váyase sin el GPS y verá que se pierde aquí en la ciudad de Clifton. Si usted se va sin el GPS, váyase a andar usted sola y verá que usted se pierde. Y pierde tiempo, por lo tanto, pierde dinero, porque tiempo y dinero tienen las mismas características. A nosotros nos pagan por el tiempo que usamos. Cuando vamos a una empresa, a nosotros nos pagan por prestar un servicio. Este, esta hora, una hora, vale un dólar. Un día vale un dólar. Hay países donde un día vale un dólar. Aquí no vale un dólar, pero yo sí tengo que pagar servicios. Les voy a mostrar una factura, porque yo necesito que ustedes también sean conscientes de que aquí en Estados Unidos se paga de servicios. Ay, no. De servicios. Acabo de llegar la factura de agosto 20 y pagué 36 dólares de una casa y 326 de la otra casa. ¿Sí? Entonces, aquí se ganan en dólares, pero también los servicios, que son los de energía, también se paga en dólares. Entonces, no podemos decir, ah, no, lo que pasa es que Marimelda está en Estados Unidos y gana dinero en dólares y, pero, no, así no es. No pueden confundir una cosa con la otra, porque los servicios se pagan en dólares. Entonces, la perra me está ladrando. Llamen un segundito, ladito, porque no quiso entrar ya ahorita. Eso es tiempo. Llamen un segundito, ladito, 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 Ok. Entonces, este es el GPS. Y el dinero es que a nosotras, o sea, yo a veces digo, Dios mío, ¿por qué ganamos dinero? Porque vendemos el tiempo, punto. Y a veces eso no lo logramos entender. Mi vida vale por el tiempo. Eso es lo que vale realmente, el tiempo. Pero ese tiempo tiene que ser productivo, pero ese tiempo tiene que tener resultados. Un ejemplo, yo te voy a dar un ejemplo. Yo te, tú no tienes un GPS. Yo te voy a pagar por el tiempo. Y te digo, mía, te digo, mira, Juanita, tienes que ir del punto A al punto B. Lo voy a hacer gráfico para que me puedas entender lo que te quiero decir. ¿Sí? Espérate, yo hago un dibujito y escribo, porque esto es muy importante que tú lo, que tú lo, que tú lo sepas. Mira. Si encuentro, pues, donde escribir. Porque esto es todo un proceso. Ok. Mira. Yo te voy a pagar a ti, Juanita, porque estás en el punto A. Y quiero llegar al punto B. Y yo a ti te voy a pagar, porque tú hagas esto. ¿Cómo llegas? No sé. Si llegas por acá, si llegas por acá, si llegas por allí, si llegas por allá. A mí no me importa. Yo lo único que quiero es llegar a este punto. Del A al B. ¿Cómo llegas? I don't know. No sé. Por eso te estoy pagando a ti, para que sepas cómo llegar. ¿Sí o no? Y por eso me pagan a mí. ¿Sí o no? ¿Estamos o no estamos? A mí me gustaría que me dijeras, sí, Marimelda, estamos. Porque es que para eso pagamos, para ir de un punto A a un punto B. Mía. Mía. Mía, no. No se meta ahí. No. Me enojé. Entonces. Si a mí me están pagando, porque voy de un punto A a un B. Aaron, ¿qué haces esto? ¿Cómo llego? Yo no sé. La que sabe es usted. O la que sé soy yo. O ese es mi trabajo. O usted me contrata a mí para que yo la lleve al punto B. Usted trabaja por resultados. Aquí trabajamos por resultados. Y los resultados, ¿cómo se miran? Mi amor, gústele, no le guste. En dinero. Y a mí no me venga aquí con cuenticos de chinos, ni chinos, ni nada. Porque aquí yo pago la luz con dinero. Porque yo aquí pago la renta con dinero. Porque yo aquí pago todo con dinero. Porque el bus me cobran dinero. Porque aquí, donde yo vivo, todo es dinero. Aquí no hay. Señor, me llevo en el bus. Señor, me, 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 señores de Avianca, ¿me pueden llevar a Medellín? Es que quiero ir a ver a mi papá que tiene 80 años y no lo veo hace un año porque pues no he podido viajar a ver si usted... Eso no pasa. Eso no pasa. Yo quisiera vivir en un mundo ideal, pero ese es un ideal en mi mente. No hay en otro lado. Entonces, yo necesito aprender a utilizar las herramientas que tengo porque el dinero... Yo quisiera, ojalá, Dios mío, ilumíname, ayúdame, Señor, para que yo estas clases las dé gratis y para que todo mi conocimiento lo dé gratis. Pero no es así. Porque yo tengo que hacer, generar ventas para poder vivir y poder hacer lo que tengo que hacer. Y si no, me toca irme a trabajar en otro lado. ¿Qué tengo que hacer? Dinero. ¿Cómo llegó? No sé. Para eso está el GPS. Por eso es importante el GPS. Entonces, resulta que yo le pagué a una persona y le dije, ok, usted va a ir del punto A al punto B. ¿Sí o no? Vamos, hasta ahí vamos bien. Todos necesitamos de hacer servicios para crecer en lo personal, financiero y profesional. Exactamente. Entonces, resulta que también esto tiene una variable y es muy importante la variable. ¿Y sabes cuál es? Tiempo. Ah, le voy a poner tiempo. Es que tiempo y dinero van de la mano. Porque resulta que usted me dijo, ay, es que me perdí. Se perdió. Sí, pero yo le pagué a usted un dólar para que llegara un dólar para que llegara en un día. Para que llegara del punto A al punto B. Y usted no ha llegado. Entonces, si usted no ha llegado, ¿usted se ganó la plata o no se la ganó? ¿Usted cree que le van a seguir pagando para que siga buscando por dónde entrar? No. No. Y el hecho de que no te sigan contratando no quiere decir que seas buena o seas mala. No diste el resultado que querían porque el punto A al punto B te pagan un dólar y te demoras un día. Tiempo y dinero. Si no lo sabes hacer, te perdiste ese trabajito. No hay más. Así funciona la vida. Eso no es que yo sea buena o sea mala, sea inconsciente o inconsciente. Ah, no. No, es la vida real. El tiempo que yo pierdo, por lo tanto, me perdí, me enredé, me embolaté, no supe y enseguida que me da, me da frustración. Me da desgaste. Y eso que me da, me da estrés. Y eso que me da, me da virus. Y eso que me da muerte. Y se murió la mujer del futuro. Marimelda, ¿qué se hizo Marimelda? Marimelda murió. No es que se murió de estrés. No es que se le bajó el sistema inmunológico de sus defensas. Porque como ella no supo nada, no supo llegar del punto A al punto B. Y le dieron una oportunidad de 80 años. Y le dieron una oportunidad de 54 años. Y le dieron una oportunidad de 30 años. Y le dieron una gran oportunidad. Porque Dios es lindo. Y uno de mis GPS. Hay mucho GPS. Y vamos a hablar de eso, pero no hoy. Hoy solamente quería extenderte un poquito este tema. Porque me parece que es indispensable mostrar la necesidad de utilizar la nueva. Ah, no. Yo como no soy de la tecnología. Porque yo ya tengo 54 años. Y en Colombia se retiran las mujeres a los 57. Ya son jubiladas. Y no, no, no. Yo soy malísima para eso. A mí la tecnología me espanta. No, no, no. Yo esas cosas no las toco. Yo no sé. Es que yo no sé manejar el GPS. Oye. Señor, ilumina mi alma, ilumina mi espíritu, ilumina todo mi ser. Bendíceme, Señor. Porque ¿cómo que no sabe utilizar el GPS? ¿Cómo no lo sabes utilizar si es una herramienta que te está ahorrando tiempo, dinero, desgaste y estrés? Te está dando vida. Te está haciendo productiva. Mujeres, nosotras las mujeres que ya tenemos de 50 años para arriba, no podemos decir, ay, a mí como la tecnología no me gusta. Es como para los muchachos. ¿Quién es? Diosito, ayúdame. No, yo de eso de publicidad no sé nada. Yo no sé nada. Y me ha tocado estudiar. Estoy estudiando. Yo soy una estudiante de la vida. Yo, Marimela Cardona, soy una estudiante de la vida. Yo tengo que vivir estudiando porque en medio segundo me desactualizo. Los algoritmos de Facebook van a... Miren, muchachas, estamos compitiendo con inteligencia artificial. Así de simple. Son algoritmos que yo no, ni los entiendo, ni sé. Y eso me enloquece. Y yo, ¿cómo vas a verte eso? Mi trabajo no es ese. Sin embargo, me está tocando ponerme a estudiar. Porque si no, voy a quedar obsoleta. Y yo soy la mujer del futuro. Y yo soy la mujer del futuro y me pongo el sello aquí. Entonces, para concluir, porque aquí el tiempo vale. Cuatro ventajas de tener un GPS. Te ahorras tiempo, dinero, desgaste y estrés. Vuelvalo a explicar, vuelvalo a escribir, vuelva a ver el video. Te ahorras tiempo, dinero, desgaste y estrés. Invierta. Invierta. En conocimiento y en educación. Pero no es invertir porque necesito esto y esto. No. No, invierta tiempo. Mira, tú en este momento que estás viendo este video, estás invirtiendo tiempo en educarte. Estás invirtiendo tiempo en aprender los beneficios, de aprender las ventajas, de tener un GPS, de tener una dirección. Te estás ahorrando, yo te estoy ahorrando 54 años de errores que yo he cometido. Yo te estoy ahorrando 54 años de hacer las cosas como no las debes de hacer. Yo te estoy ahorrando 54 años porque te estoy dando mi experiencia. Y yo soy un GPS porque yo ya estoy en los 54 y tú estás en los 30. Tú apenas estás empezando y yo soy un GPS que estoy arriba porque tengo la edad y la experiencia que tú necesitas para ir de ese punto A, ese punto B. Porque obviamente yo tampoco lo había entendido ni tenía idea de que eso pasaba porque en mi época no había GPS. Entonces uno tenía que cavernícolamente hablar. Pero ahora ya estoy hablando satelitalmente. Es muy bacano. Bueno, mujeres, las amo. Quedé de que esto se demoraba 20 minutos. Chao, chao. Mañana promociono mejor mi taller. El taller online, por favor, donde vamos a hablar de los beneficios de ser una mujer madura. Me gustaría y te pido que te registres para que te llegue por privado el link donde vamos a hacer esta reunión. Y aquí te coloco el link. Mira, regístrate aquí. Este es el link que te voy a colocar. Aquí está. Necesito secretarias. Tan lindo. Óigame, uff. Yo hablando de cosas y ya necesito no sé cuántas personas en la escuela. Bueno, mis muñecas hermosas. I love you. Te amo. Me cuentan que aprendieron. Listo, que no leí porque quiero ser más concreta. Chao. Si me escribieron, los leo ahorita cuando termine el video y les contesto por escrito. Listo. Bueno, mis mujeres hermosas. Las quiero mucho. Chao.